En seguimiento a la instrucción del presidente municipal, Paul Carrillo de Cáceres, de mantener en óptimas condiciones los arenales, dado que son el principal activo de este destino internacional, brigadas de limpieza y mantenimiento del gobierno de Benito Juárez, trabajan diariamente en las playas públicas de la zona hotelera y la alcaldía de Puerto Morelos, destacó el director de la Zona Federal Marítimo Terrestre, Eduardo Mariscal de la Selva, quien subrayó adicional a dicho arremozamiento común, se reforzó el equipamiento para retirar el sargazo que se ha presentado de manera natural en últimas fechas. El director de Sofemat explicó que se enfocan en atender los sitios donde se ha presentado un recale de sargazo como parte de un fenómeno natural de dicho ecosistema a causa de cambios de temperatura y corrientes marinas, para lo cual se refuerza el equipamiento de las playas tales como Del Niño, Delfines, Ballenas y Marlín y las correspondientes a Puerto Morelos.